Santa Fe Estéreo y RelaxTube presenta la primera rumba 3D Con el mejor staff de DJs del país, DJ Blue y su show Latin Mix Y DJ Axo con su Power Visual Live 3D Sábado 17 de diciembre en RelaxTube Recuerda, la primera rumba en tercera dimensión Invita a Santa Fe Estéreo